Comienza la segunda parte de la temporada, una temporada que finalizaba hoy pero que se ha alargado hasta diciembre Pero realmente da igual, porque a efectos prácticos Konami ha añadido novedades acordes a una temporada nueva La primera de ellas es este Messi regalado, el sub-Messi de la edición del Balón de Oro Pero además vais a ver, este lo tenéis en la bandeja de entrada, nos metemos en la bandeja de entrada y vais a tener este Messi de regalo Aquí lo estáis viendo y también una tirada gratis a la caja de El Día de los Muertos Pues recibimos todo por aquí, ahí está Messi Vamos a comprobar los eventos y vais a ver, ahora también vamos a comprobar la nueva caja de nominativos Que hay tres cajas de nominativos, nuevas, también han añadido una auténtica barbaridad de tres Messi's Big Time Con cuatro puntos de impulso, una auténtica barbaridad, ahora lo vamos a ver Primeramente, el pase de partido, me he encontrado una cosa Os he hablado muchas veces de Diosquité Vais a verlo Ahora Bueno, con puntos de fútbol no han puesto nada, no tenemos jugadores con nuevos fútbol points No tenemos nuevos packs, no tenemos uniformes nuevos Nos vamos primeramente a pase de partido Aquí, en el valioso está Mudrik Aquí lo estáis viendo Bueno, la verdad que mañana tendréis los entrenamientos de absolutamente todos Mañana, ¿vale? Porque todavía no están las cartas En las páginas web para hacer entrenamiento En el momentito que estoy grabando el vídeo Este es Mudrik Bueno, a ver, yo creo que no me convence mucho Porque no tiene conservación de balón, no tiene pase y no tiene disparo ¿Vale? Pero bueno, habrá que verlo como se queda con el entrenamiento Y aquí, en el Premium, fijaos quién han puesto, gente ¡Adiakite! Aquí lo tenéis Central, lateral, derecho Obviamente yo lo pongo de central Ya sabéis que lo pongo de central Son 30 niveles Fijaos qué base tiene de nivel 1 tan buena Regularidad normal Veremos cómo se queda este muñeco Pero tiene pinta de que se puede quedar bastante... Pues bastante, la verdad, que de rotito Ahí tienen las habilidades Habría que ponerle espíritu de lucha Y ya está Y no hace falta ponerle nada más Porque las más importantes Digamos que las tiene Las de defensa Bueno, hemos visto a los del pase de partido Habrá que ver realmente cómo se quedan Eso mañana tendréis un vídeo súper grande Con todos los entrenamientos de todos los nuevos cromos Nos metemos por aquí A contrato Nos vamos a jugadores especiales Y fijaos Estos tres Messi Que ahora veremos Ahora lo veremos bien Además tienen celebración propia Estos tres Con el impulso especial de cuatro puntos Efectivamente, cuatro puntos Por cierto En esta segunda parte de temporada Digamos Van a añadir, por ejemplo Van a venir leyendas como Rui Costa Y Maicon Rui Costa y Maicon Van a venir Proximadamente como Como leyendas Y yo creo que estos son Ediciones especiales Que simplemente van a ocurrir Con Messi Nada más Esto de los impulsos De hasta cuatro puntos Ves que hasta el fondo de la carta Como tiene un movimiento Dinámico Y brilla el impulso Así como moradito Creo que va a ser Solamente Por una edición especial Con Messi Bueno Ahí tenéis que Hemos visto Ahora veremos Los playas de Witt Que no los he visto Sabéis que aquí siempre quiero Reaccionarlo con vosotros Pero son dos cajas Bueno Vamos a comenzar Como siempre pone Uno de la liga japonesa Y liga mexicana En la liga japonesa Mexicana Vamos a ver Tenemos denominativos A Valdés Lainez Cortizo Nervo Monreal Zúñiga Mena González Preciado Díaz Y Sanabria Vamos a verlo así por encima Estos son jugadores que no le podéis poner habilidades A los players of the month No se le pueden poner habilidades Bueno A ver Segunda punta Media punta De cinco estrellas Me parece No son tan buenas Las sextas pases de cinco estrellas Pero bueno Tiene buen pase De media punta Te puede cumplir No tiene muy buen giro Porque tiene 79 Aunque no creo que tenga mal giro Porque tampoco es un jugador muy alto Bueno Normalito Sin más Yo no me gastaría cinco estrellas en este jugador Pero bueno Vamos a ver Sanabria Cuatro estrellas Lateral izquierdo Centrocampista Está en E Esta semana Esta semana Por cierto A ver las habilidades Le falta pase en profundidad Le falta pase al primer toque Para usar el centrocampista Luzería de lateral izquierdo Normalito Lateral izquierdo Normalito Line Extremo Media punta La móvil Rapidito Bastante rápido Le falta resistencia Media punta Poco pase Bueno Como extremo A la móvil Para sacarlo en las segundas partes Con croqueta Marcellesa R1 Bueno Para sacarlo en las segundas partes Como extremo No está mal del todo Le falta finalización también Eso sí Díaz Central destructor 1-80 Zurdo Le falta bastante salto Porque es muy bajo Pero bueno Como central izquierdo Para una defensa de 3 Después de hacer el apaño De todas formas Le veo un poquito Le falta bloqueador también Le veo un poquito salto Y tampoco tiene mucho compromiso defensivo Pero sobre todo el salto Que tiene Es bajísimo Para la altura que tiene Vemos a cortizo Entre los derechos Extremo y media punta Bastante rápido Bastante bajo de pase Abajo de finalización Bajo de conservación de balón Y no tiene habilidades Ya Preciado Delantero centro Caza goles Bastante giro lamentable Finalización Correcta No me motiva nada gente No me motiva nada Estas cartas De la liga mexicana De la liga mexicana Nervo Central Bueno A ver El compromiso defensivo Es bajito Pero la han metido Bueno En contacto físico Tiene buena defensa Bueno Como central En estilo de contraataque Normal A pesar del compromiso Defensivo Te puede servir Para un evento temático De la liga mexicana Para más no Vena Extremo Extremo a la móvil Buena aceleración Tiene una arrancada No tiene resistencia Finalización Correcta Para un extremo No está mal No está mal Para sacarlo En las segundas partes Amena Con croqueta Tiene que tener buen giro Tiene larga distancia Interesante Un extremo Con una arrancada Tiene que tener girito Porque es bastante bajo Tiene buen pase Buena finalización Por un extremo Le falta resistencia Para sacarlo En las segundas partes Pues es interesante Mena Monreal Delante del centro Que hace goles Poca aceleración No tiene resistencia Tiene buena finalización 89 Y poquito más Mola habilidades Le faltan habilidades Aquí lo tenéis Julio González Portero Buena actitud de portero 90 Buenos reflejos Que son los dos más importantes Buen portero Eh gente Patadón en largo Le falta patadón en bajo Por bajo Que hay que me gusta a mí Pero bueno Pero Bastante buen portero No está nada mal Es bajo Eso sí Es un portero bastante bajo Un 83 Pero De stats Está bastante bien Bastante Bastante bien De stats Julio González Y por último Zúñiga Delantero centro Buena finalización No tiene resistencia No es rápido Es ambidiestro Eso es bueno No tiene nada de giro Y tiene el combo remate Y pasa al primer tope Bueno Pues quizás aquí Lo más interesante El portero y Mena Estos dos Para mí Lo más interesante Julio González Y Mena Y Valdez Valdez no está mal Y Lainez Bueno Tampoco está mal Vamos a ver ahora La liga japonesa Que estos también Están subidos ya al máximo Hito MC de organizador Muy bien Muy bien con la pelota En los pies Tiene muy buen pase Pero Tiene muy poquito Actitud defensiva Para un MCD Es más bien Un centrocampista Fuerte Grande Organizador Más como lo veo Con contacto físico Primer toque Profundidad Vale Bueno De cuatro estrellas Caguajara MC de protector Muy bajito 1.69 Puede jugar De centrocampista Este está guay Hombre Contacto físico Bastante bajo Yo ya de MCD No lo pondría Jamás en la vida Con ese contacto físico Lo pondría de centrocampista Bueno De centrocampista Pues Te puede hacer Te puede hacer el trabajo Decentemente Porque tiene buen pase Tiene buena resistencia Tiene también de defensa No es lento Rapidito Para un centrocampista Constante Tiene interceptador Espíritu de lucha Primer toque Profundidad Alga distancia Bueno A ver No estaba en el Caguajara Por cuatro estrellitas Osoguya Delantero centro Caza goles Rápido Buena finalización Pero con la pelota Los pies Bastante Bastante flojito Giro 68 Reba del primer toque Espíritu de lucha Un poquito lo más interesante Yamagishi Delantero centro También extremo Segunda punta Media punta El es caza goles Bueno 84 Con la pelota Los pies Bastante lamentable 69 Buena finalización 85 Reba del primer toque Y pasa el primer toque Y a un delantero Que la puedas poner Con los tres de pase Estos son peligrosos Te llama Gishi Es peligrosillo Lo que pasa que No me gusta nada Tío De stats Adailton Extremo izquierdo Delantero centro Brasileño Ahí lo estamos viendo Adailton Buena velocidad Bastante rápido 90 Y buena arrancada Buena finalización 85 La potencia Tiro ya bajita No tiene resistencia No tiene mucho giro La verdad Vamos a verlo Por aquí Remata El primer toque En profundidad El hueco Disponiendo con Rosca Bueno A ver yo que se Para un equipo Temático Japoneses Rápido Delantero centro Para sacar En la segunda parte Te puede hacer Bastante bien En el trabajito Adailton Pero tampoco Nos volvemos Locos Llamada Tres estrellas Delantero centro Cazagoles Bastante mal De giro Buena finalización Remata Primer toque Y así la manga Ni fun Ni fa Chichi Interior Juegos De huecos Muy rápido Buena arrancada Pero Muy poquito De ofensión Muy poquito De giro No tiene finalización Tampoco No me gusta Gente tío No me gustan Tío No me gustan No me gustan Asada Central Destructor Muy poquito Compromiso Defensivo Que va Que va Que va Que va Que va Onda Central de creación Con bigotazo 1.73 De altura Por tanto De central Yo ya no lo pondría Porque además No tiene salto Para ser tan bajo Lo pondría De lateral Izquierdo Defensivo Porque en Las stats De defensa Está bien Interceptador Le faltan Bastante De defensa Pero bueno Es un Cromo De tres Estrellas Tagagi Media punta Segunda punta Entra Izquierdo De juego Bastante Lentorro No tiene Resistencia Bien de pase Es que no me gusta Tío De verdad Es que tiene Unos valores físicos Muy lamentables Tío Aunque sean Vidiestros Pero son muy lamentables Físicamente Tío Y por último Tenemos a El portero Tommy Hostia Que pelazo Un 82 Bastante bajito También pasa Para un portero Bueno reflejo Pero tiene muy poquito En atajar Y no tiene habilidades No me mola No me mola Gente Ninguno De los japoneses No me gusta ninguno Dío La verdad No me gusta ninguno De los japoneses TMS Y ahora vamos a ver A Los nuevos Se llaman Golden Boys Vamos a ver Quienes son Los nuevos nominativos Este De esta parte De la temporada Recordad que Los que pusieron La temporada Bueno los últimos Que pusieron Están bastante buenos Pues son Kurusecki Kolomuani Antonio Silva Gravenberg Aymar Oroz Gordon Valdansi Y Cho Vamos a empezar Por el más malo Por Cho Delantero centro Caza goles Ahí lo estáis viendo A esto si le podemos Subir las 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 Abren las Estatas Obviamente El entrenamiento Me refiero Mañana tendréis Otra vez Repito Todos los entrenamientos De todos los cromos nuevos Tanto nominativos Como los Messi Como los del pase de partido Todos Bueno a ver La base que tiene Bastante lamentable De giro Son 26 niveles Tampoco son muchos niveles La verdad Que Cho Me parece a mi 5 estrellas Este Cho Que dice No vale este Cromo 5 estrellas Ni en su sueño Más profundo Cho Con croquetas Pero no tiene Arribata primer toque A esto si se le pueden Poner habilidades Pero no No me da muchas Buenas sensaciones Ese Cho Valdansi Media punta Aquí lo estamos Viendo un poquito Claro de juego Solamente puede jugar De media punta No tiene mala base Son 28 niveles No tiene nada mala base Es nivel 1 A ver Croqueta Le falta pase El primer toque Tío Tiene disponibilidad No con roca Le falta pase El primer toque Le falta tiro De larga distancia Bueno Habrá que ver Cómo se queda Vemos a Aymar Oroz No tiene cara Por cierto Jugador de huecos Bueno 28 niveles Creo que tiene mejor base El otro que hemos visto Pero Bueno Vamos a ver Cómo se queda No tiene mala base Tampoco De nivel 1 Pero habrá que ver Cómo se queda 5 estrellas Tío Hostia Pero le faltan Un montón de habilidades Tío Que le falta de todo Tío Le falta absolutamente De todo Tío A ver Gordon Extremo derecho Interior derecho Bueno Extremo por ambas bandas Interior por ambas bandas Y media punta Hostia La cara que tiene Gordon 32 niveles Buena base En velocidad 82-83 De nivel 1 No tiene mucho giro 73 Pero tiene buenos niveles 32 niveles Son bastantes Bueno Vamos a ver Buena afinización R1 Larga distancia A primer toque Y profundidad Vale Te lo muestro Un poquito más Para jugar en banda ¿No? Sí Porque de media punta Te vas a chupar Muchísimos puntos En pase Creo que seguramente Vas de extremo Sí Porque además Tiene buena afinización De base De extremo Seguramente Será su construcción Lo que pasa es que Habría que poner Una croquetilla La verdad Pero bueno A ver cómo se queda Gordon Antonio Silva Central de creación Vamos a ver Un poquito Ventañitos Regular normal 21 niveles Bien de velocidad Y aceleración Eso no hace falta Ni tocarlo ya Sobre todo Si es un ataque normal Vale A ver Si le metemos En todos los puntitos A contacto físico Bueno Asalto Claro Asalto Hay que meterle Que tiene un poquito Y a defensa Puede que se quede interesante Este Antonio Silva Marcaje Interceptador Bloqueador Vale Le faltaría Su prioridad aérea Y espíritu de lucha Tendría que ser un poquito La que le faltaría A Antonio Silva Pues puede ser interesante Gravenberg ¿Sabes? Este Centrocampista De 1.90 Box to box Poderío aéreo Artillería antiaérea Igual de MCD Se puede quedar interesante Este Gravenberg Aparte de centrocampista Claro ¡Uy! ¡Inconsistente! No se ve que era inconsistente Gravenberg Bueno A ver De base Con la pregunta De los pies Está bien El compromiso defensivo Se quedó bastante bajito El nivel 1.70 A ver Croqueta Interceptador Hombre De centrocampista Tiene que pasar Primer toque Le faltaría Pasar en profundidad Le faltaría Un espíritu de lucha También A Gravenberg De momento Gente Me parece La caja más floja Que Por supuesto Que la de Que pusieron la última vez Con Belling Gankutus Y compañía Vamos a ver A Colomuani Delantero centro Enganche Ahí tenéis su cara Colomuani Regularidad Constante 28 niveles Vale No tiene mala base De nivel 1 La verdad Que no tiene Nada mala base Creo que se va a quedar Bastante bien Cuando lo hagamos En entrenamiento Croqueta Remate Al primer toque Pasa al primer toque Y pase En profundidad Tiene unas habilidades Muy muy peligrosas Lo único Que no me gusta A mi Sabéis que Hay gente El estilo de juego Yo por ejemplo Este no me lo voy a pillar Aunque se quede muy top Porque a mi No me gustan los enganches En el juego Personalmente Por mi Por la formación La que uso yo No me va bien Vale Pero Colomuani Tiene muy buena pinta Muy muy buena pinta Vamos a ver A Kulusheski Kulusheski Puedes jugar De extremo De interior De media punta Y de segunda punta El es a la móvil Aquí estamos viendo Un poquito Que son 29 niveles Tiene muy buena base De nivel 1 Tanto para construirlo Como extremo Como de segunda punta Incluso como media punta Aunque de media punta Te va a chupar Un poquito en pase La verdad Pero Seguro que este de extremo Se puede quedar muy top Si se construye para extremo Muy top Incluso para segunda punta A ver las habilidades Croqueta Marselleza Bicicleta Primer toque Profundidad R1 Larga distancia Tiene muy buenas habilidades La gente Este puede ser muy interesante Seguramente Este Junto a Colomuani Y a ver como se quedan Antonio Silva Estos tres Bueno Gravenberg También me gustaría ver Como se quedan Estos cuatro Serían los más interesantes Pero creo que estos dos Son las joyas De esta caja Kulusheski Y Colomuani Ahora si me parecen Me parecen mejor Las cajas que pusieron La anterior denominativo Con Ansu Fati Bellingham Kudus Y Chugueze Vale Vamos a comprobar Ahora Los Messi Aquí estáis viendo Que son Estos tres Messi Han añadido por aquí A Alesin Sánchez Jordi Alba Busqued Otamendi Un Enzo Fernández A ver este Enzo Box to box Tiene buena base La verdad Este Enzo Son 29 niveles Ay Pero hay que meter Interceptador Eso sí Pero este Enzo Se puede quedar Bastante guay A ver este Juli A ver este Messi Sánchez Vale Los Messi Gente Vamos a empezar Con el primero De ellos Vamos a empezar Con este Messi Este es el Messi Digamos actual Bueno el Messi De Argentina El Messi Enganche Big time Bueno pues aquí Lo estamos viendo El giro es tremendo Bastante buen giro 34 niveles Esto todos estos Messi se tienen Que quedar rotísimos Que no vamos a engañar Se tienen que quedar Todos estos Messi Rotísimos Hasta este Hasta el viejo Bueno Buena afinización Buena base Es que Este es jugar Para usarlo de media punta 100% Y construirlo así Y aquí tenés gente El empuje De este Messi Lo han llamado Rey del fútbol Y le sube 4 puntos A regate Conservación De balón Contacto físico Y equilibrio Estos son impulsos Especiales Para estas ediciones De Messi Con croqueta R1 Larga distancia Le va del primer toque Pase Y el primer toque Pase en profundidad Joder Bastante rotito Bueno aquí va Un poquito el impulso Ves que sube 4 puntos A regate Conservación De balón Pasa de 94 98 Barbaridad Que barbaridad Un Messi Con contacto físico 86 Pero que cojones Es esta locura Madre mía Vamos a dejar El Messi Joven Para el final Aquí tenemos Al Messi Creador de juego De 27 años Ahí está Viendo su cara 33 niveles Fijaos También bastante adaptable En este caso Para media punta Y para delantero Centro incluso También Y para extremo Fijaos porque Este Messi Tiene una particularidad Es ambidiestro El único Messi ambidiestro Aquí lo tenemos Efectivamente El Messi De 27 años Vamos a ver Cómo le han llamado El impulso ¿Cuál es el impulso? Hijo de Dios El impulso Se llama Hijo de Dios Y es Arregate Pase Finalización Y potencia De tiro Fijaos Los cuatro puntitos Cómo se los mete aquí Madre mía Tío Este Messi Este Messi Lo pondré yo De delantero Centro Gente De delantero Centro Ambidiestro Con el impulso De cuatro puntos A las de disparo Que le han puesto Madre mía Tío Qué bicharraco El hijo de Dios Se llama el impulso Tiene Croqueta Disparo con rosca Larga distancia Arremata Primer toque Y las tres de pase Que viene ya Plus and play Plus and play Viene ya Messi De habilidades Madre mía Este Messi Qué barbaridad Tío Madonna Madonna Y recordad Que estos tres Messi Tienen celebración Propia Personalizada Y el último Messi Es el Messi Joven Vamos a verlo El Messi De 21 añitos Es un Messi A la móvil Ahí lo tenéis No es el Messi No es el Messi Con el pelo largo Tío Bueno Este jugador No es ambidiestro Como veis Mira este jugador A este Messi Le han bajado mucho La conservación de balón Curiosamente Y fijaos Qué contraste Tiene este Messi Con el primer Messi Que hemos visto Que tenía 86 De contacto físico Este tiene 52 Nada más Este es un Messi Que lo puedes poner Delante de los centros De extremo De segunda punta De media punta El ala móvil Solamente se activa De extremo ¿Vale? Son 32 niveles ¿Eh? Dueño del destino Se llama el impulso Le sube finalización Cabeceo Velocidad y aceleración Ahí es verdad Efectivamente Es un Messi Con 84 En cabeceo Flipa Flipa A ver Quizás de start Sea el más flojito De los 3 De base En nivel 1 Lo que pasa Que seguramente Con el entrenamiento final Posiblemente Sea el que se quede mejor Pero bueno Hay que verlo Porque aquí Básicamente Hay que meterle Prácticamente Casi todo A las de regate Y se te va a quedar Muy top Porque fijaos Que te viene ya Con bastante aceleración Nivel 1 89 Y la aceleración Que no hace falta Ni que se la toques ya Es una barbaridad 87 Y cuando tú le subes Va a velocidad Y va subiendo la potencia De tiro O sea que este Messi Locura Habilidades Croqueta Control con la suela Que no es control Con la suela No lo tienen Los otros 2 Messis Tiene R1 Larga distancia Arriba del toque Pasa el primer toque Y pasa en profundidad Los 3 Messis Tienen que hacer Una fucking locura Pero este ambidiestro No ¿Cuál es el ambidiestro? Este Este para mí Tiene que ser Una auténtica Santísima Barbaridad La del impulso De hijo de Dios Este tiene que ser Una auténtica Barbaridad La de este Messi Ambidiestro Barbaridad Pero bueno Mañana van a ir Los entrenamientos De estos meses Vamos a ver Ahora los playados De Wig Vamos a reaccionar A ver quiénes son Primero vamos a ver Los de la Champions Pues los de la Champions Son Musiala Gabya Jesús Donnarumma Kamavinga Evanilson Ofermin Maguire Evanilson Akanji Barrenechea Jiménez Y Nathan Vamos a ver un poquito Las habilidades nuevas Que se le han puesto A Gabya Jesús Pase en profundidad Y a Nathan Bloqueador Vale Vamos a dejar Primera a Musiala Para el final Vamos a comenzar Por Nathan El porteo del Napoli Eh Portero de 8 Central Eh Central No, no Ya no, no Fuera, 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 fuera Compromiso 72 Y resistencia 72 Fuera Fuera, 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 fuera Fuera Vamos a ver A Fermín Media punta Creador de juego Ay no lo has puesto Chocar a Konami Por favor Ay, 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 ay Bueno Muy bien de pase Bien de giro 85 de conservación Buen control de varón Muy buena finalización Para un media punta Eh Sí, de media punta Porque de extremo Al lento Vale Le han puesto Y muy poquita resistencia Madre mía Konami de verdad Pero Pues resistencia Poca resistencia Fermín Si no para En todo el partido 76 de velocidad Aceleración 80 Pues para media punta Para sacarlo en la segunda parte Porque Konami se lo ha cargado Con la resistencia esa Que le han puesto Pues para eso, gente Media punta Para sacarlo en la segunda parte Bicicleta Larga distancia Primero Y profundidad Y hueco Además le falta croqueta Tiene las tres de pase Bueno, la verdad Que podría haberle hecho Bastante mejor Konami, tío A Fermín Es un jugadorazo, tío Vamos a ver por aquí A Jiménez Delantero Centro Caza Goles En este caso Ah, por fin Ah, bueno Si no Que eso fue en la liga Digo No han puesto a Lozano Pero eso Eso fue en la liga Quizás está En la otra caja Delantero Centro Con 90 En finalización Pero no tiene arrancada Es bastante lento Rillo Y con la pelota En los pies Bastante lamentable Como podéis observar 69 de regate 72 de giro El remate Almerto Que pasa en profundidad R1 Lo más interesante Jiménez Caza goles Continuamos Kon Barrechea Bueno Bastante rápido Puede jugar Delantero centro Tiene buena arrancada Muy bien Con la pelota En los pies 91 Regate 87 de giro De interior También De hecho Lo veo más de interior Aunque delantero Es que delantero centro Gente no tiene finalización ¿Estáis viendo? 71 finalizaciones Poquísimo Es una mierda Para delantero centro Yo lo veo más Para interior Incluso Porque para extremo También me parece muy poco Lo veo para interior Si Es su sitio Un interior Con buen giro Con buen giro Bastante rapidito Buen pase Pasa de interior Con cierto compromiso Poquita resistencia Eso sí Ay Pero yo por ejemplo No podría usarlo Porque es ala móvil Tío Los alas móviles En mi formación No me gustan Tío De interior De extremo Sí Pero de interior No Tiene croqueta Bicicleta Pasa en profundidad A larga distancia Y pasa cruzado Barrenechea No está mal Vamos a ver Akanji Central destructor Poco compromiso defensivo Bien de actitud defensiva Y bien de entrada Que son los dos más importantes Bien de velocidad O sea Tiene Buena aceleración También Bien de salto Bien de contacto físico Lo único que le falla A este muñeco Es el compromiso defensivo Destructor Mira con rebate A primer toque Para los corners A favor Tiene el combo Vale Está bien De habilidades Está bien tío Si tuviese un poquito Más de compromiso defensivo Sería un muy buen central Pero bueno Es bastante utilizable Porque recordad Que se te quedarían 80 de compromiso defensivo Cuando lo pongan En el campo O sea En el equipo Maguire A ver que velocidad Le han puesto Este muñeco 60 De aceleración Bueno 97 en contacto físico Que serían 99 Realmente En defensa Está bastante bien En 87 85 En 89 De agresividad Inconsistente Ay pero ¿Por qué lo ponen en C? Ah claro Porque eran de la Champions No son de esta semana Interceptado Bloqueado Su medalla aérea Marcaje Vale Tienen la de defensa Bueno Pero es muy lento Gente Si es que es un Tractor Es un tractor Pero bueno Es artillería Antijana Evanilson Deante de los centros Hombre de área Con la pelota De los pies Bastante lamentable Como podéis observar Buena finalización 89 Que serían 91 Muy top Finalización Constante Velocidad Aceleración Normalita No es rápido Obviamente Es un rematador De un 80 Que tiene mal giro Croqueta Primer toque Y pasa a primer toque Y hace la vanga Tiene muy buenas habilidades Eso sí Evanilson Y no tiene cara Madre mía Konami Por favor Con las caras Lo que te cuesta Poner las caras A los players of the week Un player of the week Sin cara Es rarete Kamabinga Y no un Kamabinga Box to box Creo que es el primero Nunca ha salido un Kamabinga Box to box Pues No tiene nada Mala pinta No tiene nada De mala pinta Un pase Total 91 De pase Flipa Está bien de regate Bien de control de balón Bien de defensa Para un box to box Buena aceleración La resistencia Queda un pelín bajilla Pero bueno Bien de contacto físico Está interesante Bueno Bueno Cuidado No está nada mal Kababinga No está nada mal Vamos a ver por aquí Las habilidades A ver Porque aquí es importante Gente Ay Le falta Pase en profundidad Ya la hemos cagado Ya la cagamos Tiene primer toque Tiene al hueco Tiene interceptador También le falta Espíritu de lucha Le falta Una muy importante Gente Pase en profundidad Para un centrocampista A ver Y DMCD Podría jugar No DMCD Tiene poquita actitud Defensiva No pero una acción Que le falta Pase en profundidad Tiene muy Muy buena pinta Este cromo Por ejemplo Al de Jong Que pusieron Aunque el de Jong Que pusieron El playero de week Es bastante mejor Que este Le falta Pase en profundidad También Pero Y le falta Interceptador Este si tiene Interceptador Pero muy buena pinta Este camavinga Muy buena pinta Vamos a ver Que había Jesús Que no creo que Le hayan puesto Proqueta Pero bueno Vamos a mirarlo Que había Jesús Buena Felización Bueno No es lento 83 Tampoco es que sea rápido Arrancada Decento 85 En las de regate Decentes 84 Que serían 86 A ver Enganche Ya no me gusta De extremos Quiero si se le Se le desactiva El enganche Vamos a ver Por aquí No le han puesto Proqueta No tiene remate A primer toque Disparó Con rosca Pasa a primer toque Y pasa en profundidad Bueno Me parece Bastante Normal Me parece Una carta de Gabriel Jesús bastante random Sinceramente No tiene nada Que me Me atraiga Donnarumma A ver Donnarumma Que el del mercado No veas como traga El Donnarumma del mercado De GPS Bueno Muy buenos reflejos Muy buena cobertura Tiene buenas stats Quizá Active Portero Puede ser Un poquito mejor Pero bueno Tiene buenas stats Regularidad constante Fatadón por bajo Saque el arco Y para penaltis No es un mal Donnarumma La verdad Que no es un mal Donnarumma Además regularidad Constante Esta semana Está en letra C Y vamos a ver A Musiala Cómo lo han hecho Y qué tiro Le han puesto Creador de juego Hostia Mira 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 Que le han puesto De giro 96 Dios 96 De giro Le han puesto Este Musiala Qué barbaridad 89 de pase 82 de finalización Muy top Muy buena arrancada 89 Velocidad 81 Resistencia Ay la resistencia La resistencia Konami Compromiso 74 Evidentemente es un jugador Para usarlo de Media punta Está fabricado 100% Para media punta A ver Qué barbaridades Están puestos Musialita Croqueta R1 Remate El primer toque Pasa El primer toque Y hace la manga Le faltaría Un pase En profundidad Tiene croqueta Pero bueno Es un buen Musiala Es un bastante Buen Musiala Con bastante giro No sé Si se queda La mejor Que el del partner Que el jugador De hueco A ver Yo prefiero El que salió A jugar de hueco La verdad Sinceramente En mi caso Prefiero jugar de hueco Pero este Musiala Está bastante bien Sobre todo Para sacarlo En las segundas partes Por la resistencia Pero tiene que ir Bastante Bastante guay Este Musialita Le han puesto Muchos giritos 98 de giro Sería realmente Vale Pues lo más interesante De aquí Musiala Camavinga Para mí Lo más interesante De aquí Son Musiala Camavinga Y Donaluma Donaluma También está bien Pero Musiala Y Camavinga Para mí Son los más interesantes Ahora vamos a comprobar La otra caja Las de las ligas Que hayamos por ahí A Haaland Que le han puesto Superioridad aérea A Bellinga Que ya os dijimos Que seguramente Le pondrían Tiro de larga distancia Y efectivamente Lo que le han puesto Y a Pavoletti Que le han puesto A Silamanga Pues vamos a verlos Recordad que esta caja No se puede envaciar Tenemos cuatro tiradas Con Ah pues mira No hemos visto los eventos Ahora no vamos a ver los eventos Que se nos ha olvidado No me he metido directamente Aquí a ver los cromos Pinoc Bueno Son Haaland Haaland Sané Enquetia Bellingham Buongiorno Lozano Timarco Isco Chevalier Y Pavoletti Isco No me puedo creer gente Como este Isco Y no le hayan puesto cara Ya me cago encima Pavoletti Delante No centro hombre de área No me gusta gente No me gusta Bastante lamentable No me gusta Ni siquiera vamos a perder tiempo Pavoletti Pinoc Central Poco compromiso defensivo El además está bastante bien Además Muy buen contacto físico Pero ese compromiso defensivo Se lo carga bastante Buenas habilidades Pero el compromiso defensivo Lo destruye bastante El cromo Portero Chevalier Del Lille Bueno No tiene malas stats Patado en largo Isaac largo ¿Tienes cara? No tienes cara Muy bien Konami Un saludo Dimarco Especialista en centro Ladrera izquierdo Entra izquierdo Y central Tiene muy buen pase bombeado Interceptador Larga distancia Revalo en el toque Pase cruzado Vale Pues tiene más pinta De interior izquierdo Por las habilidades De pase cruzado Remata Tiene una distancia Remata el primer toque Más como el extremo izquierdo Como central No porque es muy bajo Y no tiene contacto físico Y no tiene salto Como lateral También se puede utilizar Bastante bien Adimarco Vamos por aquí A Isco Creador de juego Sin resistencia Sin velocidad Bien de pase Con la pelota Los pies Bastante peonza Se tiene que girar Bastante guay Pero no tiene Ni velocidad Ni resistencia Evidentemente Va a usar de media punta Va a sacar La segunda parte Croqueta Elástica La tía La pisteita De Neymar Larga distancia Remata el primer toque R1 Primer toque Profundida Pasa el hueco Tienen muy Las habilidades Son tremendas Son perfectas Perfectísimas Las soñadas Paro en media punta La verdad Ahora bien Tiene escaraisco Ay dios mío Que susto Dios Pero Konami Por favor Pero este Ay 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 Quita 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 Que me da miedo Quita esa cara Quítame esa cara Konami Quítame esa cara Disco Por favor Quítamela Quítamela Vamos a ver por aquí A Bongiorno Central Destructor Eh Bueno Bastante contacto físico Es bastante alto Artillería Anti-Haland No tiene malas stats De defensa No tiene malas Para estilo de juego De contraataque normal Ya es constante A ver Ay Pero le falta bloqueador Por ejemplo Pero bueno Como artillería Anti-Haland Bongiorno Tiene que ir bien En ese aspecto Particular A ver Lozano Extremo Por ambas bandas Entero izquierdo Diestro Jugador de huecos Me gusta eso Súper rápido 95 94 Es una centella El girito Quizás demasiado poco Le veo 77 Buena Felicitación Lo veo de extremo De extremo 100% A ver la cara Ahí está Vamos a ver un poquito Que habilidades te han puesto Ay Te pudieran haber puesto Una croquetilla Pero no te lo han puesto Larga distancia Arriba del primer toque Pasa primer toque Espíritu de lucha Entre los más interesantes ¿En qué tía? ¡Hala! Ya se lo han cargado Gente 73 en conservación De balón Ya se lo han cargado Ya está Se acabó el cromo Ya se lo han cargado Se lo cargaron Muy buena acionización 88 Buena arrancada 86 No es excesivamente rápido Pero ese 73 De conservación Es Que no Que no Que no Que no Arriba del primer toque Hace la manga Bicicleta Larga distancia No me es interesante Pero es un cromo Que para mí está muerto de base A ver Sané ¡Uy! Jugador de huecos Hostia Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno 96 de velocidad 97 de arrancada 92 de potencia De tiro Interior Y extremo Jugador de huecos Aquí se activaría El jugador de huecos De interior Izquierdo Solamente Buen regate El girito Tengo dudas Porque ya empieza a ser alto Este muñeco Un 83 Habría que comprobarlo Buena acionización Para un interior izquierdo Buen efecto Eh... Era zurdo Inconsistente Ah, es que te han puesto Sané Ah, ahí no te han puesto Brogueta Pues tiene R1 Larga distancia Arriba del primer toque Que pasa al primer toque Entre las cositas Así más interesantes Bueno ¿Qué dejamos para el final? Bellingham o Haaland Vamos a dejar Haaland para el final Que tiene un 27 de media A ver, Bellingham Por favor ¿Jugador de huecos? Sí Empezamos bien Hostia La aceleración Dios Ya se lo han cargado otra vez Ya se lo han cargado otra vez Konami Ya se lo ha cargado otra vez Por Dios Ha hecho lo mismo que hizo con el otro Cargárselo con la aceleración de 73 No me lo puedo creer Konami No me lo puedo creer ¡Qué manera de cargarse los cromos Konami! ¡Qué manera! Bueno, pues muy bien Todos los demás Bien de giro 87 Muy buen pase Muy buena felicitación En defensa Hombre, para el centrocampista Es utilizable Pero esa aceleración Es que sí que es aceleración Tío, de verdad A ver si lo han puesto Pasa en profundidad Por lo menos A ver No se lo han puesto tampoco Bueno, croqueta Elástica Larga distancia Arremata a primer toque Pasa a primer toque Y no tiene pase en profundidad Bueno Interactado de espíritu de lucha Se puede utilizar De centrocampista Bueno, también se puede utilizar De media punta Pero es que Es que esa aceleración Tío, es que Es que lo mata bastante Lo mata muchísimo Tío Ese 73 Lo mata muchísimo Tío Es un poquito el miedo Que teníamos Y es lo que ocurrió La aceleración Pero bueno A ver que Aún así tiene que ir Bastante bien, gente Porque tiene muy buenas stats Y es ambidietro Y es jugador de hueco Pero 73 aceleración, tío Yo prefiero el nominativo Por ejemplo Vamos a ver A Haaland Hombre de Aria A este sí sabemos Que le han puesto Su piedad a Aria 96 de finalización Evidentemente Él no tiene giro Es bastante Robocop 87 de velocidad Celación 76 Buena potencia de tiro Buen contacto físico Bueno Un típico Haaland Con larga distancia Arriba del Merto Cabezador Su piedad a Aria Que es la que le han puesto Un Haaland con su piedad a Aria Gente Lo que nos faltaba ya Para centrar Hace la manga Y espíritu de lucha Bueno Pues un Haaland 100% Para centrarle Y dominar Los cielos Dominar los cielos Con Haaland Bueno ¿Qué es lo mejor de esta caja? Pues Bellingham Haaland Sané Buongiorno Te diría Estos cuatro Es lo más interesante Sinceramente No hay ninguno Que me quite el sueño Si Bellingham Tuviese más aceleración Sí Pero No la tiene Bueno Vamos a ver Entonces ya Ya está Vamos a comprobar A ver los eventos Que es que los hemos dejado Para el final Gente Vamos a ver Que eventos tenemos por aquí Y ahora vemos las letras ¿Cuáles son las letras De los jugadores De esta semanita? Vamos a ver Los eventos Pues han añadido European Club Contra la IA Donde te dan Un ticket de habilidad Y además te dan Un ticket gratis Atención A A ver si llegamos Ah no Aquí no te dan tiradas gratis Son 60.000 GP Y un ticket de habilidad Ese es el partido ¿Y cuál es entonces El que te da Una tirada gratis? ¿Este? ¿De la Liga Brasileña Contra la IA? Ah vale Este Te da Una tirada gratis A los playeros de WIC De normales Los de las ligas ¿Y el de ¿Cuál es el que te dan? No este Este El de de los muertos El que te dan Para el de la Liga Mexicana ¿Y cuál es el que te da Para el de la Champions? ¿Dónde está el de la Champions? Aquí no hay No te dan Tierra gratis Para el de la Champions Porque este Este es online A ver Este es el evento Online 50 monedas Y 3 tickets de habilidad Vamos a comprobar un poquito Que sean los desafíos Sí, igual Una victoria Dos victorias Tres victorias No tienes Aquí no hay condicionantes Puedes utilizar el equipo Que tú quieras Pero no te dan No te regalan Ninguna tirada Para el de la Champions ¿En serio? Y esta A ver A lo mejor te lo regalarán Aquí en esta ¿Te dan dos? Ah pues no Vaya feo Que feo Nos ha hecho aquí Konami ¿No? Nos regalan ticas Para el de la Champions Y este feo Que nos han hecho Uy, 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 uy Por nada gente Nos regalan ticas Para el de la Champions Vamos a ver entonces Las cajitas O sea las cajitas Las letritas Espérate que me mete hoy Es Messi A ver que vamos a estar Las letritas de esta semana Ahí Vale Tenemos a Sala en B A Belingán en A A Foden en B Me gusta A Mbappé A Trens en A A Koundé en C Vamos siguiendo por aquí cositas De Jong en C Varela en B Kono en C Bernardito Silva en A Dembélé en C Elvini en C Danilo en C Por aquí tenemos Atención A Más cositas por aquí A Diogo Jota en B Esto me gusta para el equipo de GPs Joao Félix en C Más cositas por aquí Adelige en C A Declanraise en B Gaspo en C Por aquí tenemos Choameni en B El Musialita Lo tenéis en letra A Darwin Núñez en B Coman en B Pavar en C ¡Ay! Musita de ahí en A Y más cositas por aquí Cuti Romero Traéis en B Vale Pues así en principio Más cositas por aquí Interesante de letritas En principio ya Así lo más top Lo hemos visto Evidentemente Jalan esta y nada Vale Pues yo creo que ya está Ya está ¿no gente? Pues ya Mañana recordad Que tendréis Un vídeo Bastante Completito Con todos los entrenamientos De todos los nuevos jugadores Los nominativos Los Messi Y los del pase de partido Cualquier cosita En los comentarios Nada más ¡Hasta la próxima!